¡Brasil! ¡España! ¡Cuba! ¡Latinos del mundo! ¡Canten conmigo! ¡Latinos del mundo! La noche ya llegó, balada va y bomba Hoy la fiesta se termina, cuando el día aclare ya Ey nena ven conmigo, que tú eres un peligrosa Bofa sebo se danza, bofa sebo se pira La noche ya llegó, la fiesta empieza ya En la noche esa gata me pide fiesta y yo le doy más Ey nena ven conmigo, esta noche es un peligro Dale mambo esta noche nena, vamos tú y yo a bailar Dame un beso, eso quiero, ven mi niña, eso quiero Na 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 na, na 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 Da un beso, eso quiero, señorita, eso quiero Na 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 na, na 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 Papá, 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 pap Con fase, voce danza Ya con fase, voce pirata Vamos a la fiesta Cola, cola, cola en mí Y yo contigo esta noche quiero ser feliz Vamos a la fiesta No para, no para, no para, no para Baila, baila, baila Baila, baila Ya con fase, voce danza Baila, baila Baila, baila Baila, baila Ya con fase, voce pirata Ya con fase, voce danza Caminos del mundo Ya con fase, voce pirata Ya nah, nah Baila, baila Baila, baila Papá, papá, baila, cha con faxé, voce lanza Papá, baila, papá, pa, pa, ba, baila, papá, pa, ba, baila Cha con faxé, voce pirá Cha con faxé, voce lanza Cha con faxé, voce pirá La noche ya llegó, la fiesta empieza ya En la noche esa gata me pide fiesta y yo le doy más Ay nena ven conmigo, esta noche es un peligro Dale mambo esta noche nena, vamos tú y yo a bailar Dame un beso, eso quiero Vem, vim, niña, eso quiero Naná, 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 naná Me da un beijo, eso quiero Señorita, eso quiero Nana, na, 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 na Baila, ya con paz se você pira